...en el cual no hay esa entrada tan fuerte. Y una buena levantada de Leo Senatore, Hernández con un poquito de magia, Tiesi con un poquito de potencia, y juega rápido la Argentina. Hernández va, fija un par de marcas, tiró otro, pasa de revés, le taparon el kick. Uy, lo conde pues. No conde la apertura argentina, Scrum. Nada, decía, volviendo al Scrum, recordemos que ahora, una vez que entran, el refri tiene que dar una pausa hasta que el Scrum se consolide y se detenga. Se estabilice. Se estabilice, exactamente. Y eso es lo que teóricamente favorece a los equipos argentinos con el tema del empuje coordinado. Sí, esta nueva regla puede favorecer al equipo argentino que estaba padeciendo el Scrum, por lo menos el equipo que jugó en el mes de junio padeció el Scrum de Inglaterra. Así es. Cuando quiera, negro, repasamos los suplentes de los Pumas. Cuando quiera usted, debería. Agustín Crevi, Matías Díaz, Bruno Postiglione, Benjamín Macome, Juan Le Dizamón, Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez, Juanimov, Marcelo Bosch, Felipe Contepomi, Joaquín Tuculet, Lucas González y Tomás Labanini. Bueno, hablando de la competencia que hay en el centro de la cancha, afuera está Marcelo Bosch, quien fue titular el campeonato pasado, todo el campeonato, y ahora se suma Felipe Contepomi. Sí, señor. Hoy están jugando Tiesi y Fernández. Y todos los suplentes de los Pumas están siendo a precalentar al ingol de los Huaratas. El otro jugador juvenil convocado para esta ocasión es Matías Díaz, Pilar Mendozino, de Tecue. Mancó el equipo de New South Wales, ya la jugaron con un win metido por allí. Foley que maneja los tiempos de este movimiento aceitado del equipo visitante, la apertura que llega para Chapman, presión del equipo argentino. McIvyn que la sacó bien. Tolulatu que aplica potencia. Queda disponible para que siga atacando el equipo de los Barbarians a través de Will Skelton. 135 acusó en la balanza. Ha quedado golpeado Figalo a partir de ese choque con el poder australiano. Fue demasiado abajo Figalo para atacar al número 4. McIvyn se le escapa la pelota, pero hay juego. Hubo el Noxcom por parte del número 9 y lo hubo. Interesante el movimiento de New South Wales, ¿eh? Les hablaba que estuvieron entrenando en Centro Naval a las 7 de la tarde, con poca luz y no se caía ni una pelota. Uno ve esto y dice lo que son los australianos, no son inteligentes, un equipo barbarian que está jugando como si tuviese cuantas semanas de entrenamiento, ¿no? Casi sin errores. La verdad que es muy bueno por ahora lo del equipo visitante. Y el rugby australiano, en mi opinión, es el rugby que más ha estudiado el tema de cómo quebrar las defensas en línea, se vio en los mundiales, ¿no? Muy influenciado por el rugby league. Bueno, el rugby league, sí, que es deporte de cabecera en Australia. El equipo argentino que empuja anticipadamente, por eso free kick, por eso la chance la tiene el equipo australiano que ataca con el Skelton, que ha quedado sentido a partir del tackle de Figalo. La jugó cortito para Holloway, puede pescar allí Galarza, Galarza, intentaba el hombre de Universitario de La Plata, la pelota que va al piso, la tendrá el conjunto australiano. Se ha ido demasiado el jugador australiano, por eso, pérdida de posesión por parte del visitante. Por ahora 7 a 5 ganando los Pumas en este primer juego de preparación rumbo al Rugby Championship. El try anotado por Agulla, convertido por Juan y Hernández. No tuvo tanto la pelota después de ese try. El equipo argentino se juega más en campo propio que en el campo del rival. Vamos a ver cómo sale ahora de atrás. Desde aquí hemos visto al equipo argentino intentando salir a partir de pases. ¡Stere! 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 Uno de los jugadores jóvenes, ¿no? Uno de los jugadores a los cuales hay que apuntar en el futuro. ¡Stere! ¡Stere! Este plantel los jugadores tienen un gran futuro por delante, ¿no? Y para ICBC el futuro es inspirador. Se puede pensar que algunos de estos nombres van a estar en el Mundial y en el futuro de los Pumas. ICBC, el futuro nos inspira, dicen. Estaba fuera de la cancha el jugador de New South Wales, por eso será line para la Argentina. Buena posibilidad para lanzar juego desde la hilera. Entra el lanzamiento de Eusebio Guilla Sur. Ganando en lo alto con el capitán, Juan Fernández López. Empieza a empujar con el mole. Esta es otra buena chance. Pero, fíjense que van de costado. Trataba de abarrarlo hacia afuera, New South Wales. Consiguió avanzar el equipo argentino. Ya la tiene el andajo. Ya la tiene el capitán. El ventajo recibió, perfecto. Hernández, Santi Fernández. Va a buscar el agujero que le armó González a Tiesi. Con esa maniobra de distracción. Ya el andajo la saca. Ya la tiene Juan Hernández. El rebote al intentar jugar con el pie. Carice es el que la tiene. Choca con agulla. Que recibe ahora el autor del traidor. Que no lo veo como un fullback de gol. De uso de pie, de buen uso de pie. Bueno, el intento de Juan Hernández. El cruce. Tiesi se mantiene de pie. Sale esa pelota para el andajo que ya abre juego. Santiago Fernández es el que la tiene. Trata de enderezar. Por momentos tralada demasiado del costado de la Argentina. Camacho va, profundiza. Ya se reacomodó en defensa el equipo australiano. Ataca con delanteros el conjunto argentino. Santiago Fernández. Guiñazú. Parece que quedó golpeado Martín Rodríguez Urruchaga. Bueno, el árbitro vuelve atrás. No prosperó la ventaja. Será penal para los Pumas. Y aquí habría que ir a jugar al line. Hacer un partido prolijo. Es Rodríguez Urruchaga, ¿no? Como pronto. Un sabotín es Nike. Y hay un jugador que usa esa marca de zapatos. Que está tendido en el piso. Ahí está. El primer plano del Rosarino. De Martín Rodríguez Urruchaga. Se golpeó la cabeza. Le pega a Juan Hernández. Tremenda patadita de Hernández. Justita salió esa pelota. Tremenda patada. Del 10. Del equipo argentino. Que está ganando 7 a 5. Después de un comienzo con mucho ritmo. Se ha equilibrado la lucha. No le es fácil al equipo argentino vulnerar la defensa. Está lindo el partido. Me gusta. Tiene dinámica. Sí, sí, buen partido. Y tiene la falta de precisión que imaginábamos. Podía llegar a tener. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, para los argentinos. Este es su primer partido. Más allá de que los otros días jugaron ante Jaguares. Infracción contra el equipo argentino. Si hubo carga en el aire. Por eso había robado con comodidad de la pelota el jugador australiano. Y pedido de palo. La Argentina que busca sumar. Y lo hará, o por lo menos al intento, será de Juan Martín Hernández. Y está bien esto. Tomarse bien en serio el partido. Mirá, mirá la cámara en la camioneta. ¿No? ¿Está bien patear a los palos? Yo creo que todo forma parte de una práctica. Y estuve leyendo en la semana. Que parece que Juan Hernández puede llegar a ser la opción de pateador en el Rackle Champions. No es que está pateando hoy porque... No, no. O sea, él agarra la función. Y la verdad que si tiene que empezar a practicar, que permise a practicar ahora. Totalmente. No, no. Es que me parece que es así. Correcto, coincido. Ahí va el remate de Hernández. Adentro para el 10 a 5 de los Pumas. Ante los Barberias de Nueva Gales del Sur. Buena patada, Hernández. Otra vez la salida matera. Las tres salidas para el 7. Y el 7 se ha mostrado bravo realmente con las recepciones. No lo quiero bufar, pero hasta aquí muy bien lo del chico de Alumni. Integrante de los Pumitas. Hernández. Uf, pase peligrosísimo. Pase de try para los Barberias de Nueva Gales del Sur. La pelota que sale del lado argentino. La van a tener que usar. Milagrosamente, te digo. Zafán. Se terminan cayendo. Chance para Nueva Gales del Sur. Argentina que alteró dos veces el tanteador. Y en las jugadas sucesivas, dos bacanas de Juan Hernández, ¿no? La primera. Le tapan el kick. Aunque ella ya no sé si hay propiamente de Chomecanadel. Pero bueno, le tapan el kick. Y aquí, esta sí. Y acá estamos viendo un aspecto del juego que se ve que los Pumas han trabajado. Que es salir de su campo y tener variantes. Hubo tres salidas de mitad de cancha. Me acuerdo, la primera terminaron jugando. La recibió Matera y jugaron por Canal 3. Y terminaron avanzando por Canal 3. Después es la de Juan Hernández. Y recién, esta de acá. Bueno, eso es lo que hay que aprender, ¿no? Que quizá dos las jugás y otra directamente pateás un cajón del 9. Y no tenés que jugar todas. Fue una parte del aprendizaje, ¿no? Está bien. Acá estaba muy presionado Hernández. Sí. Y tiró un pase que no fue bueno. El pase no fue bueno. La decisión no me pareció mala. La ejecución. Pero, ¿qué están haciendo? Reciben una punta. Juegan con un grupo de forwards. Esos forwards o van derecho al contacto o se la pasan por la espalda a otro back. Y terminan jugando al Canal 3. Bueno, son las diferentes variantes que hay. Ahora, también puede ser que agarres esa salida y metas directamente un cajón. Y que juegue el 9 o el 10 directamente, ¿no? Nos dio una clase de salidas en contra Nueva Zelanda en La Plata. Ustedes se acuerdan cómo manejó la salida de mitad de cancha en Nueva Zelanda. Siempre variando. Pero impresionante. Impresionante fue eso. Y me parece que la Argentina ha copiado algo de eso. Buena posibilidad para Nueva Zelanda en el sur. Con este escarrofavor. Será 8-9 la jugada. El 9 la soltó. Querían mandarlo de punta. Camacho robó la pelota. Y la robó Camacho. Se la robó a Betán. Perfecto. Le robó el caramelo de la boca. La apertura. Hernández. Está bueno que lo presionen así porque esa va a ser la presión que va a tener durante el torneo. Bueno, vemos otra vez el kick de Hernández y el 1. Kepu tapándole la pelota al argentino y anotando el único que trae por ahora de la visita. Carissa, Galarza, Matera, pase una mano. Figalo. Penalazo, penalazo. Por parte de Mascuchon. Buen robo de Carissa en la hilera en esa pelota lanzada por Latu, el número de New South Wales. Por otro lado, no sé si me equivoco, pero en estos primeros 30 minutos la única opción que vimos de patada fue por ahora a Juan Hernández. Le está metiendo toda la presión a él. Viste que no tuvimos a un zurdo como para descargar. O hasta te diría un centro. O al medio scrown tampoco. O al medio scrown. Claro, que de repente descargue el andajo con el pie para sacarlo un poco de presión al 10. También alguien que le pega bien la pelota es el 15, Rodrigo Gurruchaga. ¿Cómo? Y por extraordinario le pegó. ¿Y sí? Santiago Fernández no le pega mal. Agulla tampoco, si querés. Muy pasadita, muy incómodo estaba Carissa. La termina perdiendo el equipo argentino, por eso desde atrás intenta Betham. Ahí me parecía pena el de Ryan. Cómo se cae del otro lado. Folli que le pega. La tiene Martín Rodríguez Gurruchaga. Va descargando en Agulla. Agulla que busca el otro win. Gonza Camacho, se juntaron los tres del fondo. Camacho con el cruce. Juan Fernández Love va a enderezar el capitán. Trató de mantenerse de pie, que es una de las premisas que está teniendo el equipo. Tratá de mantenerse de pie lo máximo que se pueda. Hay cancha para atacar allí. Intenta Galarza. Ahora rápido para afuera. Ahora rápido para ese sector donde van. Juan Hernández le dio velocidad. Santi Fernández, Tiesi, el cruce. Ataca el equipo argentino. Por intermedio de Matera vienen para este lado. Se le olvida Juan Hernández. La va a buscar ahora. La terminó recuperando el equipo australiano. Una lástima. Estaba lindo el movimiento. Y se viene Drew Mitchell ahora para los Barberians. Ayer se consigue bajarlo un poquito. McCutcheon, el cruce. Betham. Camacho que intentaba pescarla. No lo dejaron. Lo limpiaron lindo. McKibbin. Paz interior. Mitchell. El tackle de Senatore. Otra vez McKibbin dándole el ritmo. La pelota que deriva las manos de Will Skelton. Ataca ahora Horn. Taclea por ahora el equipo argentino. Matera que pasa. Bien. Bien por el equipo de Nueva Gales del Sur. Manejando la pelota. No impacientándose. Y siguen atacando. Ahora con Dave Dennis. La siguen teniendo. Foley. La soltaron. Horn. Mitchell. Va a pisar para adentro. Tiesi que consigue contenerlo. Está golpeado un jugador argentino. Foley. Salió hacia atrás la pelota. Ryan que la suelta. Hay chance de try para el equipo visitante. Dennis que la juega a la punta para Crawford. Se defiende el equipo argentino. Se recupera Galar. Se va a formar para defender allí en ese agujero. El que intenta explotar Skelton. Va para adelante el jugador más pesado de la cancha. Mete en la habilitación. La habilitación de Foley otra vez. Kepu. McKibben. Pase colgadito para la entrada de Betham. McKibben. Ataca ahora Paddy Ryan. Undécima fase arranca. Vienen para este lado donde la pedía Foley. El salteo. Pase hacia adelante me pareció el que recibía Holloway. La Argentina que va a recuperar esta pelota y va a contraatacar. Hay forward por el medio de la cancha. Pero Rodríguez Urruchaga decide patear. Asombrado con la precisión de Newside Wells. 11 fases de un lado hacia el otro. Tratando de desinclivar a una defensa argentina que se mantuvo correcta. Rugby australiano. La verdad que... A ver, este es el forward que recién decía Alejandro. Ese se... Claramente fue para adelante. Pero bueno, bueno... La exigencia, ¿no? Están haciendo esforzar a la defensa argentina. Creo que hay una cosa que nos están ganando. Y ya es que es en la rapidez en la que se la derrota en el rack. Como viste que... Generalmente limpian con más velocidad los australianos que los argentinos. Después de alguna imprecisión queda igualmente para Foley. Esa pelota. Por eso se metió por el centro de la cancha con O'Sullivan. Consigue Zafar O'Sullivan. Venía medio herido pero consiguió Zafar y el andajo lo detuvo. Con penal, dice el árbitro. McKeven jugando con ventajas con Drew Mitchell, el equipo australiano. Viene la apertura de McKeven. Foley otra vez. El pase para McKeven. Pase plano y bajo que tomó adelante y la cuidó. Y Foley que la pide. Y ahora el Latu. Vuelve atrás. Vuelve atrás. Vuelve al penal el árbitro. Me parece que se lo cobraron. Iba a decir justamente al andajo por no liberar una vez que tacleó. Bueno, oportunidad para el equipo australiano. Y van a buscar el lateral, ¿eh? No patean a los palos. De nuevo los suplentes de los Pumas. Sí, por favor. A entrar en calor. Mauro Reciardo está más activo que ellos. Todo el tiempo hablando con los forwards, con Martín Landajo. Anticipándose las jugadas que van a hacer los australianos desde esa formación. ¡Captain! 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 Esa pelota que sale rebotada. La recupera el equipo argentino. ¡Uh! Un andajo y es una peligrosísima. ¡No! ¡Y está, Cipó! ¡Captain! 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 Salió esa pelota. Atento estaba el capitán. Juan Fernández López. Tiró un sombrerito. No lo dejan correr. A ver. Drio Michel es el que recibe. Salió como pudo a Argentina. Muy peligrosamente. Zafó de una peligrosa. Se lo alinearon los planetas justo ahí para zafar. Si no hubiese sido traje en contra. Pasan bien. Rebote. Es el juego que se hace desprolijo. La lanza que va. Los camiseteaban va a parar el juego del árbitro. Es scrum para el equipo australiano. Van a tomar un poquito de aire también. El juego que ha tenido mucha dinámica. Más allá del desajuste lógico. Pero ha tenido intenciones y dinámica. La pregunta es si para el segundo tiempo se van a realizar gran cantidad de modificaciones. Son ellos y van a esperar al próximo partido. Probar en este partido ciertos jugadores. Mientras vemos la jugada del capitán de Juan Fernández Lobe. Y el próximo viernes en Salta. Probar con otro equipo. Sí. Pero la toca al de blanco. El juego. Perfecto. La toca al de blanco por ese juego. Vamos, Pérez. 49 tacles de los argentinos. 36 de los australianos hasta aquí. Un primer tiempo favorable. A los Pumas 10 a 5. Un trae de agulla. Y el resto, Juan Hernández con el pie. No, porque el trae de agulla. El trae de agulla. Un jugador trae de agulla. Así que todos los jugadores blancos están en su lado. Acá nos mandan un tuit que eran las Totoras las que estaban sonando. Los Totoras, yo no sé. No conozco. No conozco, Alejandro. Si me sacás de los guaguancos, te juro por Dios que... Son de La Plata los Totoras también, ¿eh? No, me parece que son de Santa Fe. No, no, no. De acá son... Sí, sí. Mirá que tienen buenos músicos acá en La Plata, ¿eh? ¡Para, para! 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 ¡Para, para mi call! ¡Para, para! Ahora, en los últimos años, mucha gente joven, mucho estudiante aquí en La Plata, de todos lados, y obviamente la música no deja de ser algo que apasiona. Y han salido muy buenos grupos. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para la vuelta, Juan! No con... Se hizo un poco desprolijo ya el cierre de esta primera parte del partido. Ya se nos acaba este primer tiempo en esta fría noche de La Plata. Sí, un primer tiempo que la verdad que en el total de estos 40 minutos casi, el equipo australiano ha sido más, ha tenido más la pelota, ha jugado mejor. Argentina por momentos tuvo buenos pasajes de rugby, después entró, como decías, un poco de desorden, no empezó a tener pelotas de calidad, empezó a perder el line-out. Bueno, falta ajustar un par de cositas, ¿no? ¡Crouch! ¡Va! ¡Eso! ¡Se! 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 ¡Uno! ¡Se! 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 Se! ¡Se! 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 Fernández es el que va, quebró el primer tacle, consiguió detener un poquito Latu, se armó Argentina, pero está bien plantada la pared de rivales. Juan Hernández, Juan Hernández, rapidito, Tiesi a la punta, Camacho como bala, sigue Camacho, no taclean abajo y se le escapa la pelota hacia adelante, era una buena del equipo argentino. Recupera a Mitchell, lanza juego con los winners gigantes que tienen, la tocaba recién Crawford, después iba Holloway, Argentina que la pelea y puede recuperar ahí abajo. Me gustó mucho de la Argentina la decisión de pasarse la pelota con la marca encima. Camacho que fue bien a la pelota, casi, casi controla, pero el equipo australiano no se pasa a la pelota, la tiene Pezham. Como pudo, el andajo fue para adelante, intentó atacar desde el tacle. Suena la bocina, se va a acabar el primer tiempo, lo quiere aprovechar, Mitchell, se filtró entre forwards, va Mitchell, mete pases, se va neutralizando un poquito este movimiento por ahora, no desaparece el peligro, le tiene Holloway. Última chance para Nueva Gales del Sur con esta contra que metieron. Han sabido explorar donde había forwards argentinos, y van con Mitchell y el try, Mitchell y el try, y va Hernández a taclearlo, consigue detenerlo. ¡Uy, qué pelota tomó Kepu, el goleador de la noche! ¡Se cope Kepu! ¡Qué habilidad! La pelota difícil le quedaba atrás. Igualmente fue try del equipo de Nueva Gales del Sur en la última del primer tiempo. Sí, y Drew Mitchell iniciando todo desde el fondo, aprovechando un par de agujeros, un par de desacoples defensivos por parte del equipo argentino, eso fue lo que generó después el try de ese cope Kepu, el segundo try en el partido, bien por el 15 explorando ese espacio, y bien por el apoyo y los pases, lo bien que han jugado pasándose la pelota a los jugadores australianos. Muy lindo try del equipo australiano, la verdad que merecido, ha jugado bien, se ha pasado la pelota, coincido con lo que decías antes del equipo argentino, hay destrezas de pase realmente como mejoradas con respecto a lo que estamos acostumbrados de ver, ¿no? Y creo que se ve el fuego que han puesto en las destrezas, por lo menos esta primera parte de la preparación del equipo argentino. Bueno, sí, falta todavía juego en equipo, hay agujeros, por ejemplo, por donde se filtró Mitchell recién, que nada, que son cosas que no deberían pasar, ¿no? Porque habitualmente cuando vos tenés la marca encima, ¿qué hacés? Vas a investir, vas a chocarlo, no pasás la pelota. A la Argentina le dio dinámica, pelota viva. Es un poco lo que vinimos a ver también, ¿no? Un equipo argentino que intente jugar un poco, sacarse las ganas, tocar la pelota, y del equipo australiano ya habíamos mencionado lo que era, que era un muy buen rival, bárbaro para este momento, para esta situación de tester. Y se va el descanso arriba, 12 a 10, el equipo de los Barbarians.